El Espíritu Santo ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Somiendo! Ella sigue a los pies míos y llanto y dolor Ella dueña a los charitos... ...un vuelto. Ella no olvidó sino a mi intelecto pláteo Ni prueba el tarepus y mensaje es superter La luz que alumbran los caminos, suelen perfumar De flor y frutos que maduren el sol en el tumbar Así es tu mano, tu alegría, tu alegría Y al igual y sentimiento, el alegría El cielo magio trajo que le parte a la careta Para que me lastime mi voz Una chacalera nueva que me lleve el buen amor Entrándote por las venas que llegué hasta el corazón En tu estrellada explosión, que dirá que en tus compinas ya está libre de emoción Por la memoria de mis ancestros, el disfrute del este En tu estrellada explosión, que dirá que en tus compinas ya está libre de emoción En tu estrellada explosión, que dirá que en tus compinas ya está libre de emoción En tu estrellada explosión, que dirá que en tus compinas ya está libre de emoción Sub fillarks, los doctors, elöffes y los adultos La filtrada explosión, que dirá que en tu estrellada której Elija y taludes t'hileis, julies, arrabidones El cós deico, los公 neces y los homo neces y los soldados ¡Gracias! 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 No se olvida, no se olvida, no se olvida No se olvida, no se olvida, no se olvida